Pero ahora mismo están provocando muchas lluvias. La Romana, Barahona, Pedernales, gran parte del Distrito Nacional, claro, todas las costas. Todas las costas sur del país. Ya batió, hay muertos ya, batió a las Granadinas. Tres en las Granadinas y hasta en Venezuela también. No, las riadas en Venezuela, las riadas en Venezuela, porque la trayectoria que él tenía, él no iba a dar en el medio de nosotros, pero él bajó. Hace como una hora que subió otra vez. Subió un poquito al norte, al centro. Uno ve que no nos va a dar directo, pero el campo nuboso, esto que uno ve aquí, es lo que provoca la lluvia que estamos recibiendo. Y precisamente por la trayectoria que él lleva en la actualidad, está en alerta roja, tanto... Van 24 provincias del 32. Sí, pero en roja, Pedernales y Barahona. Y Barahona. En específico estas dos, para que la gente que no sintonice de allí se cuida mucho. En Barahona estaba la defensa civil con un megáfono, diciéndole a la gente que abandone, porque ahí hay otra mala costumbre, igual que aquí. La gente coge para el malecón a celebrar. A surfear. Sí, no es a celebrar, a tomarse fotos con un mar que está enfurecido. Es igual que la gente que se dedica a la pesca, se le advirtió hace varios días que no se aventuraran. La capital hay muchas avenidas anegadas de agua, ha llovido mucho. Y va a seguir lloviendo, esta noche va a llover mucho, va a seguir lloviendo. Y este miércoles es que se espera que llegue a Jamaica. Este miércoles. No sin antes decir que después que él termine, viene una onda tropical. Y eso es lo que también... Que también podría convertirse en ciclón tropical. Esas son las predicciones que hay del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Decirle a la gente de la Oficina Nacional de Meteorología, no hablen solamente para un medio. Nunca están disponibles cuando lo llamamos para que comuniquen en el Canal 5. Después que haya mucha desinformación, gracias que tenemos aquí a Francisco Olguín, que está aquí. Pero el informe oficial de la Oficina Nacional de Meteorología debe ser para todos los medios de comunicación. Una. Y dos, y lo del Centro de Operaciones de Emergencia, COE. Ya la información no tiene frontera. Pero a todo el mundo le gusta tener en programa... Como una fuente oficial. Oficial. Mañana, cuando haya especulación, ustedes serán los culpables. Sí. Porque no están informando para todos. Yo creo que eso es un error. Este país es de todos. Y la función de los funcionarios es trabajar para todos. Como debería ser. No apandillarse con ningún medio. Yo siempre he criticado eso. Pero bien. Miren que yo he destacado la capacidad de doña Gloria Ceballos. Sí. Pero hay que entender que en estos tiempos hay una masificación de los medios de comunicación. Y lo correcto es que usted haga boletines generales para que todo el mundo lo pueda agarrar ahí. Claro. Y más en momentos como este, Johnny, que la gente está pendiente. Exacto. A lo que pueda ocurrir. Miren, en Jamaica no hay una góndola. Los jamaiquinos vaciaron los supermercados. Sí. Y eso está ocurriendo también aquí. Porque las lluvias van a seguir hasta el viernes. Sí, eso es lo que preocupa, Johnny. Hoy, al mediodía, despacharon casi todos los empleados públicos. Sí. Despacharon porque hubo una disposición del Ministerio de Trabajo de manera opcional. Sí, flexibilizar. Decir que el huracán bajó a categoría 4 es muy importante. Pero no menos importante decir que sigue muy poderoso. Va a subir a 5 otra vez. Para que la gente no se vaya a descuidar. En la actualidad ha bajado decir que se esperan muchas lluvias de parte de Beryl. Hasta mañana y la noche, si Dios así lo permite. Y que Dios nos libre de que este otro fenómeno, creo que llamado Cris, toque tierra. Porque de ser así, entonces estas lluvias se van a extender. Hay que prepararse, son 7. Por muchos días. El Centro Nacional de Huracanes dice que son 7 que tendrán gran intensidad. Este es el primero o el segundo. El primero fue Alberto. No tuvo gran impacto. Pero este en Puerto Rico también causó daño en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Principalmente las marejadas, Johnny. Las costas suras. No, en las neundaciones. Yo vi vehículos en Puerto Rico. Y en Venezuela, como tú decías anteriormente. Eso fue terrible. Lo de Venezuela es terrible. Sí, ya, y tú creo que son dos muertos en Venezuela. Porque obviamente un sistema... El huracán va a terminar en las costas mexicanas. Sí. Va a tocar Tamaulipas. Yucatán. Yucatán. Tamaulipas. Sí, va por ahí. Va por ahí. Ellos están preparados en México ya. Es que nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Esos huracanes se forman originalmente en África. Sí. Y vienen rodando para acá. Dicen que ahora mismo están en la condición en el Atlántico, en el mar, de producirse muchos huracanes por el calentamiento de las aguas. Claro. Hay que ver lo que es un fenómeno de huracán. Y es bueno que la gente ahora con la internet pueda estar informado de qué es un huracán, por qué se llama huracán, por qué se llama ciclón, por qué se llama onda tropical, por qué se llama tormenta. Las categorías de los huracanes. Vientos. Yo venía de mi casa para acá en la tarde y los vientos que había ya después del mediodía eran fuertes. Y las lluvias. Las autoridades han tomado el malecón, lo han cerrado, porque estaba fuerte en la tarde de hoy todavía. Y en La Romana, el aeropuerto, hubo que suspender algunos vuelos. Ah, sí, porque ya por los vientos, precisamente, sí, estuve viendo algunos videos. La población que no se ve la... Para Venezuela ya suspendieron cuatro hoy, cuatro vuelos que había. Pero tuvimos suerte, Johnny, nosotros. ¿No lo hemos tenido todavía? No, porque eso no ha terminado, no ha llegado el viernes. No, Johnny, porque eso no entró directo. ¿Usted se imagina un huracán de esa magnitud? No, no iba a dar directo. Tonto, nunca nos dijeron que no iba a dar directo. Sí, Johnny. Que íbamos a recibir los efectos. Pero pasó muy cerca, no como Jamaica. Jamaica, que Jamaica sí le va a tocar las dos partes. Tú eres un villalobo. Sí. Un menso. Sí, él insiste. No, no iba a dar. Mira, yo dije, cuando vimos las primeras imágenes, lo que pasa es que usted está en el aire, y no en el canal, en el aire, yo dije, si lleva esa ruta, ¿tú te acuerdas que hablamos de eso? No va a dar en el medio, pero bajó. Y qué bueno que usted dice. O sea, esto sucede suerte. Aquí se necesita mucha agua. No estamos preparados, pero bueno, un huracán categoría 5, Johnny, causa demasiados daños. Es muy catastrófico. Es impredecible. Sí. Gracias a Dios por primera vez, no por primera vez, pero ya estamos aprendiendo de tomar medidas previas. Sí. Eso es lo importante. El presidente encabezó una reunión en Palacio, y está ahí todavía en Palacio. Y los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos. Y las gobernaciones. Sí. Eso es lo que se quiere. Tienen días trabajando, anunciando, advirtiendo lo que pudiera suceder. Ya ahí cae bajo nuestra responsabilidad acatar todas las medidas que se nos dan para poder prevenir situaciones en nuestras casas, porque es imposible que el gobierno vaya allá mismo. Cada vez que hay un huracán hay mil millones de pérdidas. Claro. Eso es pérdida para la economía y para el país. Y por eso hay que, como dice Melisa, hay que tomar medidas. Preventivas. Las autoridades están llamando a la ciudadanía que se queden en su casa. Si el que no tenga nada que hacer en las calles, que no salga. ¿Quién es en su casa? Cuando usted termine el programa de arranque para su casa. ¿Quién? Usted. Usted. Usted mismo. ¿Usted? ¿Y este control? No, el control. Nadie te está controlando. Te están previniendo que te pase un problema. Ya yo hablé con tu esposa. Y le dije, llámalo cuando él salga. Sí. Sí, sí, sí. Ella me monitorea. Yo le dije, llámalo cuando él salga para que no se te vaya por ahí a cubrir, que él no tiene nada que cubrir. Un hombre así pasa por el supermercado y lleva víveres. Tiene cobertura en el canal, señor. Un hombre casado así lleva víveres, lleva huevos y una serie de cosas. Nadie sabe. No, claro. ¿Tú eres un hombre que carga? No, ya yo anoche hice mi compra. Muy bien. O sea, va hasta el domingo. Va hasta aguacate, todo eso. Sí, porque ahorita le dice que él tiene una cobertura aquí en el canal. Le dice. Se inventa, sí. Que no mentira. Él no va para ningún... Es para la casa que tienes que llevártelo ya. Sí. Don Joe. Me reí mucho con una comunicadora que publicó hoy, que ella, sus espacios iban a ser raros hoy. ¿Sus espacios? Sí. Ah. Que su personal. Y yo decía, qué raro, cuando es lo contrario. Cuando hay situación como esta, si hay un departamento que debe estar 24-7. La televisión. Son los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión. Dime a mí que he vivido toda mi vida, desde David para acá, mirando cosas. Y los periodistas tenemos que estar donde esté el problema, igual que los bomberos. Es decir, que nosotros ya el personal lo despachamos. Mira, yo realmente digo, caramba, como cambian los tiempos. Así que mi amor. Cuando nosotros estamos preparados para ir al peligro. Sí. Eso es parte de la responsabilidad. Cuando yo era reportero aquí, nos dividíamos. Usted va para Barahona, otro papel pedernal, y nos dividíamos. Y aquí en planta, mamá, se quedaba el redactor que recibía, el coordinador, y las presentadoras. Eso era lo que se quedaban aquí. Todo el mundo para la calle. Hasta el horario que le toque. Y si era a las 10, usted tiene que llegar a las 12, no importa. Porque es que estamos de emergencia. Sí. Los departamentos de prensa nunca se cierran. Aunque haya días de fiesta, ¿no? Que tú no lo puedes cerrar. Es que nadie sabe lo que puede ocurrir en el instante. Y por eso es que... Son esenciales. Pero claro. Como las farmacias. Pero claro. ¿Tú te imaginas que cierren todo? Como en las elecciones en todos lados no se puede. No, imposible. Hay que estar minuto a minuto atento a lo que pasa. Don Johnny, vámonos para el plano internacional. Ajá. Donald Trump que ayer pues recibió por parte de la justicia... La Suprema Corte. Correcto. ¿Cuál es ahora su comportamiento? Más bien su sentencia de ahora en adelante. Pero quisiera yo conocer de su voz entonces, ¿cómo cambia esto el panorama político de los Estados Unidos? Y también yo quisiera agregarle a esta pregunta si cambiaría un poco el comportamiento como tal de Donald Trump. Dos cosas. Primero, cuando tuve la motivación de la sentencia, el tribunal... Seis votos a favor y dos en contra. El tribunal alega, argumenta que los expresidentes no pierden su inmunidad. Por tanto, no lo inhabilita el proceso para hacer... para impedir que él sea candidato. Una. No, claro. Y en segundo lugar. Eso ya está provocando... Él ha ganado dos cosas. Primero, él popularmente en la población norteamericana salió con un 67% de aprobación del debate. Él llevó a dos victorias que mucha gente no lo quiera saber. Es la realidad. Y en tercer lugar, un paso que está inquietando al partido demócrata. ¿Y cuál es? Que están barajando. Se habla de Kamala Harris, se habla de otras figuras para... Dice que sustituir a Biden. Yo creo que no lo van a sustituir. ¿Usted cree que no? Que ellos van a perder con él. Que Michelle Obama o el alcalde o los gobernadores de California... No, no te lleves de eso. Ellos en Estados Unidos ya no eran como eran antes. ¿Quién se iba a imaginar que un negro iba a ser presidente de Estados Unidos? Obama fue. Obama fue por dos años, por ocho años. Dos veces, claro. Dos periodos. Pero, Johnny, hay muchos compañeros demócratas que están propinando, o sea, están haciendo la propuesta de que cambien a... Pero eso es lo que estoy diciendo. A Joe Biden. Eso es lo que estoy diciendo. Tú dices que no, que no lo van a cambiar. Pero hay una presión fuerte. Que no lo va a cambiar. Pero digo, yo pienso finalmente que no lo va a cambiar. Pero eso que tú dices, ya ellos tan pronto vieron el debate. Entonces, ahí comenzaron a preocuparse los demócratas. Dicen que este hombre no está en condiciones. Él dice hoy, hoy dijo en una entrevista en CNN, en inglés, dijo hoy, que él está, él está, para lo que él está como presidente, él está apto, dijo hoy. Pero él, en esas declaraciones que las vi, él tenía como una energía especial. Claro, claro. La energía que debió tener el día del debate. La llevó. Así parecía como un trunfante en la relación. Ajá. Y yo dije, pero ¿dónde estaba esa energía? Esa joven es muy... No, lo que pasa es que tenía gripe, según Biden. El día del debate. Según, sí. El día del debate, según la información oficial, ¿verdad? De su equipo de campaña, comunicaron que tenía gripe. Porque hay que entender, John Biden no es un niño. No. Él no es un niño. Él es un hombre que fue senador. Siempre todo el mundo ha destacado que él iba en tren de Delaware, donde él nació. Allá, él ha pasado por situaciones familiares que ya todos sabemos. Sí, sí, sí. Terribles. Él es parte de un partido... Fíjate una cosa, que él está más apalancado que Donald Trump. Donald Trump, su liderazgo lo tiene atento a él ahí. Pero Biden es parte de Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama y su mujer. Es decir, hay un grupo de gente... Él tiene una estructura fuerte. Que primero lo hicieron presidente, ellos fueron quienes lo hicieron presidente. Es tanto así que Obama ahora anda con él, de antesala, buscando apoyo económico y convenciendo a la gente de que es la mejor opción para impedir que llegue el mar, que es la Trump. Sí, que así es que lo ven. Por eso le preguntaba yo que si además de cambiar el panorama político, cambiaría esta sentencia el comportamiento de Donald Trump. No, de todos. Donald Trump es muy desafiante. Sí. Ese es un problema. Pero él es muy nacionalista. Él es en contra del aborto, en contra del matrimonio gay, en contra de toda esa cultura. Sí, pero también la parte más importante que él tiene es que él es en contra de los inmigrantes. Dice que eso es que es regular. Aunque ahora tiró un piropo. Dice que él no va a ser como era antes, va a ser ahora más flexible. Entendiendo incluso, se reunió con la comunidad dominicana. Él se reunió. Ya él está cambiando por lo que tú dices. Ese es un cambio de ganarse un voto que él sabe que decidió la alcaldía de Nueva York y que ha decidido seleccionar en Estados Unidos. El voto hispano, comenzando con los mexicanos. Son los líderes hispanos duros en Estados Unidos. Tanto así que tienen medios de comunicación. Ya un magnate mexicano acaba de comprar parte de las acciones de CNN también. Y de Univisión dice, quítate. Y por eso la cultura de ellos está ahí. Además, porque ellos tienen un grueso. Es la parte más fuerte de la diápora que hay en Estados Unidos. Y es un voto que tú no puedes, que tú no puedes obviar. Pero él tiene un discurso de tratar de llevar, porque a él le preocupa que capitales norteamericanos estén invertidos en China. ¿Entiendes? Él le preocupa eso y tiene razón. Claro. Y tiene razón. Además, ¿cuál es la preocupación que tienen los demócratas? O, o, que él tiene buena amistad con Vladimir Putin. Esa es una preocupación. Vladimir Putin, que es, que tiene como, fíjate qué cosas tienen ellos dos. Putin quiere volver a recomponer la Unión Soviética. Y por eso es que invade a Ucrania. Porque Ucrania era territorio, el ruso. Era la capital de Rusia. Kiev. Kiev. Entonces, ve. Aquel está por eso. Y entonces, Trump está por repatriar los capitales de Estados Unidos, que están en China. China da mucha ventaja, porque China tiene mucho tigreaje, igual que los españoles. Que aquí no lo tenemos. Danse estos beneficios. Aquí debemos hacer eso. ¿Cuál? Para la inversión. Dale nacionalidad. A gente que traiga capitales limpios a este país. Dale la nacionalidad. Claro, que apoye la... En España hubo una crisis económica muy fuerte en los años, comenzando en los años 90 por ahí. ¿Y qué hicieron los españoles? Le dieron la nacionalidad, la ciudadanía, al que iba a invertir. Y hoy, ahora, a los descendientes de españoles... Ahí se fue medio San Juan de la Maguana. A los descendientes de españoles le dio visa. Oye, yo tengo un amigo que era campeón de judo de San Juan. Cuando Trujillo aquí había colonias españolas. Los descendientes de ellos, esos blanquitos que estuve por ahí, son españoles, incluidos gente de Moca. Entonces, el gobierno español, con una crisis y un desempleo, comenzaron a darle esa apertura. Eso no pasa en la República Dominicana. Aquí debe hacer eso. A ciertos ciudadanos que vienen a invertir capitales limpios, que no se han lavado de antiguos, aquí se les deben dar facilidades. Porque así es que los países progresan. No es cerrando puertas. No. Eso es así. Entonces, yo creo que va a cambiar el panorama. Yo calculo que a finales de este mes de julio, la política, la campaña política norteamericana tome otro giro. ¿Cuál será? Lo van a determinar las circunstancias. Porque aquí hay un choque de un sistema que encabezó Donald Trump y el sistema demócrata. Fíjate que Donald Trump, con todo lo que tuve, es el candidato republicano más duro que hay. Y mira cómo él salió, acusado, y todo lo mismo, del asalto al Capitolio. Ese es un delito que en Estados Unidos se perdona poco. Y mira lo que él abre. Pero no solamente está por ese delito, está por evasión de impuestos. Fíjate todo lo que han hecho. Y es un tipo tan extraño, que aquí no se le dio mucho a eso. Ese tipo tumbó un hotel de él en Atlantic City. Ustedes saben que Donald Trump también es empresario de los casinos, tanto en Las Vegas como en Atlantic City. Él tumbó, Erick, un hotel. Él lo demolió. Yo no sé. Bueno, tú has ido a Atlantic City y has visto todo. Atlantic City, la mayoría de electricidad. Es eólica. Claro, cuando tú vas a mano derecha, a mano izquierda, lo que tú ves en el medio es eso. Porque esa es la vaina que yo le digo a la República Dominicana, que tenemos que aprender. Y ahora que hablo de eso, en Nueva York hay una línea de autobús de Atlantic City gratis. Tú vas a jugar, te montan ese autobús. Te llevan. Y si quieres retornar a las 10 de la noche, Teo, tú retornas, sin pagar un peso. Porque ellos saben que tú vas a llevar, a gastar. Claro. Y ahí hay hoteles, y ahí hay de todo. Bueno, la playa y todo. Ahí hay de todo. Que se metió en Atlantic City y tiene cuarto, no sale de ahí. Y ni hablar. Bueno, por cierto, hay varias dominicanas que trabajan ahí. En los casinos, en los hoteles. Yo conozco varias que trabajan ahí. Y le ha ido muy bien, por cierto. Y ya le permitieron vivir ahí. Entonces, Donald Trump era un magnate de eso. Ni hablar de la isla de Manhattan. Que, por cierto, cuando se armó el lío, él le mandó a quitar el letrero a todas. Se llamaban Trump, aos, una cosa así. Él le mandó a quitar los letreros. Porque le cayeron a piedra. Es un aspecto particular. Él también es rechazado ahí. Vamos a pausar y volvemos en breve con Joel Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!